Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ponte al medio! ¡Vala a salir! ¡Vala a salir! ¡Vala a esa hija, vala vale vale! ¡Sshh! ¡Vala, ahí! Sí, sí, sí... ¡Muy wortando! ¡Gepé! ¡ minutia! ¡Garón! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una mano, una mano! ¡Nueve de cierto! ¡Solo! ¡Vale! ¡Arriba chicos! ¡Buena! ¡Parao! ¡Parao! ¡Fuera! 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 ¡Solo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Auto! ¡Eso hará! ¡Estás allá abajo! Ahora los demás... ¡Casi decido al otro! Y si no está acá a mis autos.. ...casi que la gente está cerca del cosquil.... Y cuan final... Gracias. 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 a los flores, flores, candidatas. Gracias. 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 No sé si me hacía pararías, que se miraban para ver... No, yo lo creo ahí te lo he visto, pero en el video le estaba cansando... No, ya pasamos esa parte. ¿Y qué está? Sí, ¿en serio? No sé si. Ahora es... Están dando movimientos. Vamos a hacer un trabajo. No sé si va. No sé si ganas. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con tres manos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!